No me llevas, que diga tiempo libre, pregúntale, ¿por qué armando su eternidad? Es un ladrón, que me ha rompado, y como es él, en el lugar de ese amor, lo ves, que diga tiempo libre, y como es él, en el lugar de ese amor, lo ves, que diga tiempo libre, pregúntale, ¿por qué armando su eternidad? Es un ladrón, que me ha rompado, y como es él, en el lugar de ese amor, y llévate en Paraguas, por si fue, estaré esperando para amarte, que me ha rompado, y como es él, en el lugar de ese amor, lo ves, que me ha rompado, y como es él, en el lugar de ese amor, lo ves, que me ha rompado, y como es él, en el lugar de ese amor, lo ves, que me ha rompado, Y como es él, en el lugar de ese amor, lo ves, que me ha rompado, y como es él, en el lugar de ese amor, lo ves, que me ha rompado, ¡Gracias!